Y ahora que ya hemos acabado de grabar todos los vídeos que hemos estado preparando, solo esperamos que este proyecto, que tiene un nombre muy inspirador porque se llama la medida de nuestra acción, esperamos que nuestra acción haya tenido una medida grande para llegar hasta Guatemala, porque además estamos enseñando las unidades de medida, esperamos que podáis aprender y sobre todo podáis explicarnos qué no hemos hecho bien para seguir aprendiendo siempre, porque hay que aprender de los errores. Y quería daros las gracias a vosotros por haber sido nuestra inspiración durante el curso, pero sobre todo a mis estudiantes que han sido los pequeños artífices de todo lo que hay detrás del trabajo que os enviamos. Muchas gracias. Gracias.